Música Romperá la tarde mil voces hasta lejos de ayer Hoy quedándome solo al final muerto crecer Harto de andar, pero si no crecía en el sol Y no Era el tiempo viejo la flor, la madera frutada Luego el hacha se puso a golpear Verse caer, solo rodar Pero el árbol de derrecerá Yo era el tiempo Al quemarse en el cielo la luz del día Hoy con el cuero asombrado me iré Lo mal gritar que volveré Recartida en el aire a cantar Siempre Mi razón no pide piedad Se dispone a partir No me asusta la muerte ritual Solo por vivir, verme llorar Una historia me recordará Vivo Veo el campo, el plato, la miel Y estas ganas de amar Y no me asusta la muerte de ayer No me asusta la muerte de ayer No me asusta la muerte de ayer Hoy como ayer Siempre he llegado Cuando el hijo se puede volver Y en el hijo se puede volver Vivo Pues no quemarse en el cielo la luz del día Y voy Con el cuero asombrado me iré No calvitare Vivo Volver el aire a vida y el aire al cantar siempre.